En este módulo verás cómo gestionar la tabla de calificaciones de una asignatura. Una vez que hayas finalizado el módulo, serás capaz de gestionar las calificaciones de los estudiantes haciendo uso de la tabla de calificaciones, importar y exportar las notas de la tabla de calificaciones y manejar las opciones de configuración. En este módulo encontrarás lecciones interactivas que desarrollar los contenidos del mismo. Cada lección contiene videotutoriales, presentaciones y ejemplos guiados que te ayudan a comprender los conceptos en profundidad. Para finalizar, en algunas lecciones se plantea una pregunta que debes contestar para desbloquear el examen final del módulo. Para finalizar el módulo debes contestar las preguntas planteadas en las distintas lecciones y realizar la prueba de evaluación propuesta. Es necesario completar los cinco módulos y realizar las pruebas de evaluación para obtener la certificación final del curso. Esperamos que este módulo te ayude a gestionar las calificaciones dentro de tu asignatura. Para cualquier duda que tengas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico campusvirtual.org.es